Nosotros todos estamos esperando un avivamiento hoy, también estamos esperando muchos milagros. ¿Sabe lo que estoy esperando? Que en cualquier momento el papá de nuestros hermanos, Belvis, se levante y agradezco a Dios. ¡Amén, amén! En cualquier momento también, a mi hermana, la Silla de Dios. Esta canción habla de provocar la fe, habla de creer en Dios, creer en la Palabra, creerle a Dios en sus promesas. Y quiero que usted me ayude, que usted sea el coro, que cante conmigo, el coro dice creerle, va a ser puesto en las pantallas y hagábalo junto para la gloria del Señor. ¡Amén! ¡Maria Cristo! ¿Campalos? ¡Cántalo! ¡Hey! 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 ¡ Y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está No ven te dicen no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Oh, creer, 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 creer Cuando parezca como si no puedes creer más, y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengan Porque debes continuar, la esperanza te hará mirar más allá, y la vez te dará fuerza De creer que vencerás, y ahora es tiempo de avanzar, y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá con los cant mussi caballok, creer, 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 conducting Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. El tiempo sobrará, pero no te detendrán. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo, todo lo necesario para levantarte. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Son alas que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, la debes de olvidar. Gracias por ver el video.